A 12 días de que fuera intervenida la policía de Exlahuacán de los Membrillos, el análisis del cuerpo de uniformado reveló que hay policías fantasmas, elementos sin pruebas de control y civiles con uniforme de policía. Así lo informó el coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamés Guajardo. Reportaban al Consejo Estatal 69 elementos, nada más aparecieron 52. De estos había 22 sin exámenes de confianza. Había 21 que estaban dados de alta como policías, sin ser policías, eran civiles, sin formación académica. Hasta el momento dos policías han dado positivo a los exámenes de dopaje. Además, se preparan las bajas de quienes no aprueben las pruebas de control y confianza. El coordinador de seguridad precisó que el alcalde Eduardo Cervantes tenía conocimiento de estos hechos. La responsabilidad de separar de su cargo y cesar a los elementos sin exámenes de confianza aprobados es del alcalde. Exclusivamente, el Consejo Estatal de Seguridad envía a todos los alcaldes de manera confidencial los resultados de esas pruebas de confianza. Ya hay alcaldes que no hacen caso y continúan con esos elementos en alta en sus corporaciones, lo cual es una gravísima irresponsabilidad. De hecho, ni nosotros conocemos esos resultados. La ley marca que sean de alta confidencial, solo los conoce uno o dos funcionarios del Consejo Estatal de Seguridad y el titular de la dependencia, en este caso cada presidente municipal. Actualmente, la Fiscalía investiga el por qué no se dio de baja los elementos reprobados. En los exámenes de control y confianza, el alcalde Eduardo Cervantes informó que no dará declaración alguna hasta que no concluyan las investigaciones por la muerte de Giovanni López, que actualmente tiene procesados con un año de prisión preventiva, al comisario, un mando medio y un policía. Gerardo Cedano, Azteca Noticias.